Que lo sepan de una vez Que siempre me has querido Que al cielo le has pedido Que vuelvo a ir contigo Que lo sepan de una vez Que siempre me has querido Que al cielo le has pedido Que vuelvo a ir contigo Que lo sepan de una vez Que todavía me quieres Que por mi amor te mueres Que no sepan de una vez Que gritamos Aprender y un cantar Allí te arrodeaste Allí lloraste Por mi amor Si Dios te quiero llorar Lo abras y oras Tardio temprano Orarán tu dolor ¿Dónde estarán mis ojos? Que quiero y quiero Por toda mi alma ¿Quién andará gozando De sus caricias Y sus miradas? Mujer que vas pasando Toma esta carta Llevarla Llevarla a nuevo Hace la guía en mis ojos Para que vuelva Si no me muero Ya le di vuelta al mundo Para ir por el amor Y no he podido Mis corpos que en el golpe Se me ha perdido Se me ha perdido Universo Que pocos que engañan mente, que engañan mente, que ven mi amor Pero son tan bonitos, que cuando engañan, que la adoró ¿Dónde te vas pasando? Toma esta carta, llevarla al huevo Abren la lea en mis ojos, para que vuelva, si no me muero Ya le di vuelta al mundo, para encontrarlo, y lo he podido Mis ojos querendones, se me ha perdido, se me ha perdido San Antonio Si, si How's everybody doing tonight, San Antonio Tese? Big shout out, Boratana de Mediapuera del Pueblo. I know we got a lot of out of towners. From Oregon. Hold on, Max. I met some people from Nebraska. Saludos. Those people from Ohio.